Una decena de activistas han sido banderilleadas frente al Centro Comercial Las Arenas para pedir al gobierno español que los toros no sean declarados un bien de interés cultural. Con esta acción, la organización Anima Naturalis y la empresa de cosmética LASH denuncian la muerte de 150 toros en las fiestas de San Isidro de Madrid y la ILP que pretende que las corridas de toros sean declaradas un bien de interés cultural y así recibir más de los 600 millones de euros de dinero público para su financiación. Aquesta protesta es per demanar que la tauromàquia no sigui declarada un bien de interés cultural, ya que, bueno, de fet, el 75% de la población está en contra que se destinin diners públics a la subvención de la tauromàquia y el gobierno hauria d'escoltar lo que la gente necesita, lo que la gente demana. Aquesta protesta es per posar-nos a la pell dels animals, dels toros que son masacrats a les places, i també estem recollint signatures per tal que la gente mostri el seu rebuig. Durante la protesta en la calle se han recogido firmas para pedir a la Comisión de Cultura que escuche la petición del 75% de la ciudadanía que se muestra en contra de la tauromaquia, que se sumarán a las más de 120.000 que ya se han recogido. LASH se suma a la campaña de recogida de firmas en todas sus tiendas del Estado español. También ha iniciado un proyecto de captación de fondos a través de la venta de productos promocionales para destinar a organizaciones que luchan contra la tauromaquia. Bueno, LASH a lo largo de todos estos años ha realizado diferentes campañas a favor de los derechos de los animales y una campaña que nos parecía muy especial para hacer en España es precisamente en contra de la tauromaquia, para evitar que se convierta en bien de interés cultural con todo lo que supone eso. Este acto ha sido apoyado por acciones similares en Madrid, Valencia y Palma. ¡Gracias!